Estás tan lejos en una ciudad extraña De tus recuerdos solo una foto tuya me acompaña Y cuando miro tu foto es cuando más pienso en ti Pienso que se acabó todo porque no te tengo aquí Pienso que si tienes otro que si aún me piensas a mí Y yo aquí estoy triste y solo porque no te tengo a ti Vuelve que te necesito yo, vuelve quiero estar contigo otra vez Vuelve que te necesito mi amor, vuelve quiero hablar contigo otra vez Y cuando llega la noche es cuando más me hace falta La soledad y el frío me mata, necesito tu calor Vuelve que te necesito yo, vuelve quiero hablar contigo otra vez Vuelve que te necesito mi amor, vuelve quiero estar contigo otra vez Para los niños, Daniel Efraín Peña En Cartagena Extraño tanto que en la distancia escucho tu voz Ya no me aguanto, de noche sueño que te hago el amor En la mañana despierto, solito en la habitación Se aumenta más mi tormento, porque a tu lado no estoy Siento que me estoy muriendo, que horrible es mi situación Solo vio pasar el tiempo, solo vio pasar el tiempo Y tu no vuelves mi amor Vuelve que te necesito yo, vuelve quiero hablar contigo otra vez Vuelve que te necesito mi amor, vuelve quiero estar contigo otra vez Y cuando llega la noche es cuando más me hace falta La soledad y el frío me mata, necesito tu calor Vuelve que te necesito yo, vuelve quiero hablar contigo mi amor Vuelve que te necesito yo, vuelve quiero hablar contigo otra vez Vuelve